¡Ya! No, tenéis que ponerla en otro sitio, habéis llegado después, eh, en otro sitio, habéis llegado después, no sabéis... ¡Tú por qué no has venido a me llevar esta vez? No, tenéis que haber cambiado. No, venga, rápido, eh, eh, habéis hecho trampa todos, por favor. Tienen que venir todos, tienen que venir todos, tienen que venir todos. ¿Preparados? ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vale! Tenemos... Tenemos equipo ganador, ¿quién es de aquí quién ha ganado? Y allí quién ha ganado, habéis ganado vosotros. ¡Vale! 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 ¡Vale!